Intento ser romántico y hablar de amor Sé que no hay manera que mi chat es loco Siento por voz algo un tanto diferente Sé que a mi manera solo tú lo entiendes Escucharle es genial y tienes buen humor, eso puedo decir Jugar, conversar con estilo y sin prisa te quiero pa' mí Cuando estás muy lejos mi mente despierta comienzo a pensar De qué linda manera siento que me extrañas, te quiero encontrar Duerme conmigo, ven, traeme aquella paz de un abrazo apretado Es mi abrigo, un día de pereza y nada más Duerme conmigo, ven, traeme aquella paz de un abrazo apretado Es mi abrigo, un día de pereza y nada más que pensar Cuando a mi lado no estás, de un lado pa'l otro te voy a encontrar Tomo el celular y llamo Hola mi amor Llamé solo por saber si necesitas de mí como yo de ti Estoy quebrado, estoy atado a esa chica Y me hago cargo, quiero estar solo con ella Mi chat es loco pero sé que ella me entiende Tontito siempre quiero ser todito de ella Te hablas genial y tienes buen humor, eso puedo decir Jugar, conversar con estilo y sin prisa te quiero pa' mí Cuando estás muy lejos mi mente despierta comienzo a pensar De qué linda manera siento que me extrañas, te quiero encontrar Duerme conmigo, ven, traeme aquella paz de un abrazo apretado Es mi abrigo, un día de pereza y nada más Duerme conmigo, ven, traeme aquella paz de un abrazo apretado Es mi abrigo, un día de pereza y nada más que pensar Siempre, donde quiera que voy En cada momento que tú lo quieras presente en mi mirada Siempre, te quiero encontrar De manera perfecta y inesperada, ser en cualquier lugar Siempre, donde quiera que voy Amor verdadero causa razón Duerme conmigo, ven, traeme aquella paz de un abrazo apretado Es mi abrigo, un día de pereza y nada más que pensar Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video